¡Qué chévere, Kander! Rapean Chicharrón Golfo Tardón Cuatro de la tarde con siete minutos Buenas tardes, Nación Oxígeno Este es el Traffic Show Del sonido viral Al Traffic Show Ayer fue holiday, ayer fue feriado Gracias por estar con Radio Oxígeno, respirando buena música Añi González, el sonido viral que continúa en la cabina Gracias Anguicita, en la cabina principal de Radio Oxígeno Y ahora el señor Eduardo Toguchi Adolfo Bolívar, soy José Ángeles Buenas tardes, Chuls Bienvenidas, bienvenidos al programa Ingresa De manera triunfal A la cabina de Radio Oxígeno ¿Quién? Con una cara de miércoles Oye, Yetro, sí Oye, sí Esa cara da fe Da fe que está enfermo Pero, pero, pero Esa es, la cara es normal O sea, no, no, no No le veo No Ni un margen de error Está matado, está matado, está matado No lo veo, no lo veo Oye, estoy demacrado Me han dicho todos que estoy bien demacrado Está flaco Sí, como que más flaco Está adelgazado Demacrado Me han dicho, ¿eh? Yo te veo igual, más relajado Te veo con más tatuajes en el cuerpo ¿Te acuerdas de eso, eh? Con ropa nueva, con ropa nueva Con ropa nueva Ha ido a comprar, ha ido a comprar Corte de pelo, ¿no? Ha ido a gamarra Yo también así me quiero enfermar, ¿no? No, no Vengo con piercings, con tatuajes Claro Y demás cositas bonitas Oye, hoy día Todo indica No sé si Me lo tienes que reconfirmar O ya está confirmado Confirmad Pero quien tiene que confirmar eres tú Porque tú eres el encargado Claro De los contatos Así hemos quedado Bueno, sí, pues no En el capítulo anterior En la magia radial Bueno, les queremos confirmar Que hoy sí tendríamos Tendríamos el verdadero TVT, ¿eh? Sí, el verdadero TVT O sea, el verdadero TVT No, o sea, no es que Los otros TVT que hemos hecho Sean falsos, ¿no? No, obvio Pero no, o sea, me refiero porque Programa de colección Programa de colección De colección Programa que seguramente Va a quedar en las redes sociales Va a quedar seguramente grabado O anclado en alguna página de YouTube Sí O sea, se ancla en el pasado Se ancla en el pasado Claro Porque hoy día nos van a Tenemos una agradable visita Y nuestra preocupación es que No sabíamos Pero parece que también Ya está confirmado Viene con un traductor No, viene con su intérprete No, viene con su intérprete, ¿no? Ojo Y viene también con un cosplayer Viene todo Ah, viene, viene todo Sí, no, viene Viene armado ¿Cómo? Se traje todo full equipo La verdadera experiencia Se las traje hoy ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, entonces lo adelantamos Porque ya no es ninguna sorpresa No, no, no El jueves pasado O hace unos días Lo veníamos hablando Sí Hoy a la cabina Más tarde, supongo En cuestión de unos minutos En cuestión de unos minutos Nos viene a visitar Como a las siete Historia de misterio Con historias Con historias De miedo En algún momento Interpretó a Giván Giván El detective Giván Porque el policía del futuro Porque no sé si aún continúa ¿Era el detective o el policía? ¿El policía o el detective? Lo que yo recuerdo Era como que era Giván Inspector El policía del futuro O fiscalización era O serenazgo Era una especie de Robocop, ¿no? Policía motorizado No recuerdo si era motorizado No le hablemos de Robocop A menos que él toque el tema Porque Bajo policía Hasta donde sabemos Robocop fue antes Fue por lo menos De tres a cuatro años antes Bueno, inspirado en Robocop, ¿no? Podría ser Ya que Robocop fue una película Y Giván fue una serie Una fue en Estados Unidos La otra fue en Japón Sí, claro, ¿no? Normalmente los creadores De todo este tipo de fantasías En ese momento Todavía cada vez Son una realidad Les pasa Había un perro robotizado ¿Qué? Un perro cyborg Que tenía un lanzallamas encima Claro, pues Pero entonces ya No es parte de la fantasía Pero Eran creaciones japonesas No todo lo Extremadamente fantasioso Hiroshi Tokoro Hiroshi Tokoro Hiroshi Tokoro Hiroshi Tokoro Hiroshi Tokoro Hiroshi Tokoro Por ejemplo También no podríamos hablar de Yo no sé si Hubo una referencia Asiática Ponja Coreana O la que fuese De algún país asiático Con referencia a los Power Rangers O sea, yo no sé si hubo Una serie parecida En Asia No, los Power Rangers Son asiáticos Claro O sea, todo lo que viste De Power Rangers Todo lo que viste Era japonés Y cuando tenían los trajes Y cuando tenían los trajes Megas Todo eso es grabado en Japón Y lo que hacían Era las partes Donde estaban los actores japoneses Sin el casco Sin la máscara Se grabaron en Estados Unidos O sea, yo lo digo Pero el material Ahí es el centro de Lima Claro, el material Es 100% japonés Lo que pasa es que yo Power Rangers Nunca Nunca lo vi Claro, claro Pero por eso Yo nunca vi Power Rangers Pero si tú veías cosas Claro Tú veías Nube Luz No, pues si es Power Rangers ¿Pero de qué año es? Tú viste Hannah Montana Pues con tu cigarro en la mano Y tu botella de ron Yo veía Selena Gomez Victoria Yo veía Hay carne Yo pensaba que en el cono Bluf y con Nube Luz Venían botellas de ron ¿En Hannah Montana estaba Miley Cyrus? Sí Ah, bueno, por eso la veía Por Miley Cyrus Hoy día tenemos un programa De series Porque hoy día también Es jueves de TVT Jueves retro Puedes viajar al pasado Así que las series Que te marcaron Ya puedes empezar a No marcar Pero mandar tus audios Al 941-805-222 Y habíamos quedado El jueves pasado Que este jueves Vimos a hacer así Porque siempre dejamos Unas segundas partes Para el olvido Ya, segunda parte Lo hacemos Pero volvemos a hacer Pero creo que Hoy día sí coincidiría Estábamos diciendo De las series De las series Como que el lado B Del caseto O el lado B del disco La serie es que Ya nadie recuerda Pero que fueron populares En su momento No sé si usar el término Caleta Pero que ya nadie recuerda Que no estaban Entre las más populares Que no eran caletas Pero que se emitieron En televisión abierta En el Perú Claro Puede ser en la década De los 80 Vale la década De los 90 En los 90 2000 Pero igual se emitieron En la televisión nacional Yo tengo una Por ejemplo Yo tengo una Para arrancar Y nos vamos a canción Blossom La serie Blossom Blossom Se emitió en Perú Claro ya sé que era Blossom La niña en ese momento Yo también era muy Bueno yo era un adolescente Era como mi crush Bueno todas eran mis crush Mis crush Ella Pero ya que eras bastante niño Porque esa serie es 8 o 8 O antes creo Blossom Blossom La niña de Blossom Años después Interpretaría a la doctora Amy Farrah Fowler Claro En la serie Big Bang Theory Big Bang Theory Claro Y ahora Tiene una serie sobre Una mujer que ama a los gatos Una serie actual Sí claro Termina David Bang Theory Y arranca esta serie nueva Bueno en una faceta Con otro personaje Exacto Entonces la serie No es Big Bang Theory La serie se llamó Blossom Puedes googlearla Las series No tan populares ¿No? Medias caletas Pero que se emitieron En televisión abierta Pero por ejemplo Pero Blossom Creo que nunca hubo Un final de temporada Ni nada Simplemente La pasaron La quitaron y ya Y no Y no pasó nada No sé si la cancelaron También en Gringolandia Con eso venimos Después de Canción Jueves de TVT Hoy viene el actor Que dio vida Hiroshi Al detective Hiroshi Tokoro Tokoro Hiroshi Tokoro Al detective Jibán Por policía Ya le preguntaremos Yo creo que fue detective Sí O de la PIP Ya bueno Ah no puede ser de la GR O de la GC Ratón bueno Ratón ahora sí ¿Cómo que ratón? El chino lo va a entrevistar En japonés Que falta de respeto Me encantaría poder Pero él se va a sentir Identificado cuando te vea Mira ese es el problema De no saber En familia El idioma Claro mi familia va a decir Obvio Mi compatriota Hay que decirle a Hiroshi Tokoro Cuando venga Ya Que el chino En los 90 No le puede decir chino pues No pero que Laro 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 Wassar Wassar No era robotín Wassar Robotombo No 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 1985 No que también lo entrevistamos Que hacía de robot también Pero era algo de Wassar No sé qué cosa Que lo freabamos con Wasabi No no pero era así Era un robot Hay que decirle al actor Que el chino hizo una serie La versión Sí Le decimos que el Pero también le podemos preguntar Chinotombo Si le dicen chino A los japoneses le decimos chino A Japón le dicen chino también Pregúntale si ha ido el tío Jimmy Yo le pregunto Si ha comido ceviche lo va a preguntar Oye, rapidito nada más Normal si te digo chino Oye, para la señora Juana Mira, justo como tu mamá La señora Juana Rodríguez Juanita, un besito de parte de sus hijos y sus nietos Y en el cielo su esposo Pío Atarama Le desean un feliz cumpleaños De parte de Alex, Angie, Tila, Arly Renato, Alexandra, Luciana Y Pia Madrid Y de parte de los Traffic Show Bueno, un abrazo, un abrazo 4 con 17 Arrancamos el Traffic Show con Chino de Adolfo Y hoy también hacemos el gran TVT Yo de Robotina Hola Esto es el Traffic Show Adolfo Bolívar Adolfo Bolívar 4 Tik Tok e Instagram Eduardo Toguchi El primo perdido de Jivan Eduardo Toguchi en las redes sociales Instagram y Tik Tok El regreso de Oye Yetro ¿Vas a hablar o no vas a hablar? ¿Vas a sanar o no vas a sanar? ¿Vas a contagiar o no vas a contagiar? ¿Vas a hablar bien? Mi nombre es José Ángeles Gracián Hacen Oxigno por estar con el Traffic Show Y tres chulcitas en cabina Cabina llena ¿Qué querrán? El recreo se llama Este recreo Ya terminé de trabajar arriba Ahora vengo ya Sonando Blue Monday The New Order Versión especial Del álbum Substance Una de las canciones más requeridas En el Tik Tok Para hacer el tren de Te pego Me pegas Te doy Me das Box 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 New Order ¿Más malo ese tren? Pero la canción de New Order No es mala La canción es espectacular Sustanciosamente ochentera El sonido de New Order No se ríe Mi querida Dafne No le causa gracia A los comentarios de Yivan Peruano Oye la pregunta es ¿Cuántos de ustedes ¿Cuántas de ustedes Recuerdan al detective Ponja Yivan? Hoy día el actor Que da vida a Yivan Y su cosplay Con Toy Robot Viene en la cabina De Traffic Show Así que si quieres venir Y conocer a Yivan Ya tú ve Cómo te las arreglas Porque va a estar acá En el quinto piso Sin ánimo de generar Algún tipo de violencia Simplemente ¿Por qué vas a generar violencia? No, no Es una alucinada ¿Qué? Entre Ultra7 Y Yivan Yo soy fan de Yivan Pero ¿Quién da? O sea, ¿Quién le pega a Yivan? No, pues que Yivan era un ¿Quién me echa? No, pues Estoy pidiendo alucinada No, yo creo que Yivan ¿Yivan le da? Sí, yo creo que sí Hoy día soy fan de Yivan Y entre San Cuocay O San Cuocay San Cuocay son mis ídolos ¿Y Yivan? No, San Cuocay son mis ídolos Sí Es una nave Es una nave Yo le preguntaba Andréa Portela Que yo sé que es bastante joven Digo, ¿te acuerdas de Yivan? Y la Portela se bota No, dice No, no No, yo tenía dos años Tenía seis años Está en primer grado Me pregunto a Kiara Wong Yo sé que Kiara Wong Es mucho más joven Es que como es de Pero tiene que saber Es que como es de la colonia de Yivan Yo le dije, bueno Kiara No, ella es China Ella sí es China No, Kiara es China-Japonesa Ah, las dos, ¿no? Ah, no, China Claro, China Claro, China Claro Se ha ofendido Perdón ¿Qué te pasa? Perdón, Kiarita Perdón, Kiarita Pero Tus papás te hablaron de Yivan Del detective De japonés De Nagoya Hoy lo conoces a tu tío Tío Tú no haber muerto No tener sobrina Pero la pregunta La doy, pues O sea, pero tus viejos Te hablaron de Yivan Claro Pero ¿por qué? Porque de repente Su papá era fan de Yivan Porque son chinos Está bien, fe Y a ti no te preguntan Si preparas a Rochao Y eres japonés Y te molesta Toda la vida me lo preguntan Yo la fregué con Kiara Porque el primer día Que conocí a Kiara Que es parte del grupo RBP Este Le hice una pregunta Pero porque ella me dijo Que es como que fanático De probar la comida En diferentes restaurantes Entonces a Ray Le pregunté de frente ¿Y cuál es el mejor chifa? Me miró feo Me miró que claro Como soy china Me pregunta ¿Cuál es el mejor chifa? Y no fue nunca Mi intención Que ahorita Si no era por tu gusto Por la comida Pero hay que Las preguntas Hay que aclararlas Ahora Hay que poner Hay que poner Parchís Antes de hacer una pregunta Tienes que pensarla Para preguntar Y no caer mal Y no caer mal Nosotros caemos mal Pero a Chupete Que está en los controles Y también el 941-805-223 ¿Pueden decir cuál es la serie favorita Que era media caleta Pero que se pasaba en Perú La favorita de ustedes? Y dos ¿Cuántos fans de Yván? ¿Cuántos de ustedes Vieron Yván en la televisión peruana? Yo no recordaba Que se empezó a emitir en el 91 A ver La serie en Japón Se estrenó en el 89 Así es Ya Luego llega acá A Latinoamérica O a Perú No sé si En alguna otra parte De Latinoamérica lo dieron Pero llegó en el año 91 O sea Más o menos dos años después O un año y medio después Más Dos años Dos años ¿No? Pero No sé si Esa es la referencia Lo único que te voy a pedir un favor Yo sé que El actor Que dio vida Yván Que está camino a la radio No habla español No habla Y que lo más probable Es que traiga una traductora Del japonés Del español Al japonés Sé que al actor A ver Es un policía Que es un robot ¿No? Entonces Que combatía en las calles de Nagasaki Claro Y no le gusta Que le pregunten sobre Robocop ¿En serio? Porque tú sabes que La película Robocop Fue unos cuatro años antes En Estados Unidos Y cuatro años después No Así que no vayas Por favor A cometer La negligencia Al aire No vayas a cometer La negligencia Al aire Y preguntarle Al actor Que ya viene Si vio Robocop Si se siente identificado Con Robocop Pues me he dicho Que se para y se quita Adolfo Eso es lo primero Que quiero preguntar Se para y se va Le pregunto por Terminator ¿No? No Bueno por Terminator No es un robot Mentira Bueno si es un robot Pero no Pero Robocop con Jivan Padecen primo O sea el primo ponja Ah porque son jalados Bueno si Pero habría que preguntarle Si realmente le gusta No le vas a preguntar El arrocha En vez de Robocop Oye pero Jivan Pero es japonés No es chino Pero no importa ¿Jivan viene con su robotina? No viene con O sea el verdadero Jivan O sea va a venir El verdadero Jivan Y el actor Que dio vida Al detective Hasta solo Jivan Claro Ahora Es un robot ¿no? Chupete Sacamos audio Whatsapp 941-80523 Yetro quiere ir a corte comercial No ha venido Toda la semana Y quiere ir a corte ¿Qué tal los tragos? Ya se cansó Ya se cansó No se escucha y se canta Estoy de pie De pie No parece No parece Que estás sentado Párate mejor 941-805-923 Solito se senta O sea pero comentándoles Que estábamos hablando De esas series Que las emitieron En Televisión Nacional En la teleperuana Pero no Caleta Porque si no Las que nos acordamos Porque si no Vamos a mencionarlas De siempre ¿no? Salvada por la campana Los Años Maravillosos Y a justo eso no queremos No 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 Eras de las series Que se acuerdan ustedes De esta serie De tal nombre Hoy sí Eso Queremos asombrarnos Lo que pasa es que Hay series que Se emitieron en la televisión Peruana Y ya muy pocos Las recordamos Porque no fueron tan famosas Como un Príncipe del Rap 3x3 No no Los Años Maravillosos No fueron tan famosas Pero se emitieron En Televisión Abierta por Tela Las de Canal 7 También Esas fueron las conocidas Pero no tanto Como un salvado Por la campaña ¿Como cuál? Por Televisión La Casa Voladora ¿Ah? La Casa Voladora ¿Pero eso no era un dibujo? Ah, chuma, serie Son series Pero esas eran los cuentos La de los títeres Esa también era serie ¿Títeretambo? No, era algo de cuentos ¿Los Muppets? No, no eran los Muppets Era el Canal 7 ¿El Barrio de Movimiento? Y eran unos títeres Que iban al colegio Superban, superban No me acuerdo el nombre ¿Eran unos títeres? Es que mi referencia Yo sé que algún chul Que está escuchando O escribir por Whatsapp Yo te dije Mi referencia Te dije títeretambo Porque eso Cuando yo era un niño Títeretambo 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 Mi vieja tenía 20 años Convierte a patiño Era un niño Ey, popó Ey, popó ¿Tú veías títeretambo? Yo sí, yo me acuerdo Títeretambo Cuentos para niños Ahí está Así se llamaba Cuentos para niños Sí, yo me acuerdo Títeretambo En la tele yo lo veía Sí, me acuerdo Tú sí eres bien viejo Y se hace el menor que nosotros Ala, títeretambo Ahora Adolfo nunca vio títeretambo Kiko y Kako Dice Kiko y Kako Creo que eran Hola Kiko, hola Kako Kiko y Kako No, Cuentos para niños Cuentos para niños Que eran los títeres japoneses Bueno, tú eres de la época de Nicolasa Digamos No, ella El superlibro En los noventas, ¿no? El superlibro Pero ella estuvo en un programa mañanero Yo no veía Pues porque eso era Tenía otro target Pero ella no era un títer Era para niños Otro qué Otro público Otro público Habla normal Gracias, bello público Ya, pero era otro público Bueno, con el otro público Nos vamos a canción Y venimos ya con los audios ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Jibán? El detective robot de Japón Niños en crecimiento Están mandando que se llama Ahí ya, esa era Niños en crecimiento ¿De dónde se da un cuento para niños? Niños en crecimiento Ya, pero era Niños en crecimiento ¿Yetro tu serie? ¿Yetro? No llegó, no llegó ¿Era buena la serie? ¿Portelera buena? No alcanzó No, sí Es más, muchos memes y gif y stickers de ahora Han salido de esa serie Niños en crecimiento El monito El que mira El monito, el monito De ahí es, pues Ah, pero ese es de los ochenta Y así se quiere chivola No, pero eso Acá Perú llegó a los noventa La portada de la trucha Ha adulterado su DNI Ni estabas en este país Hoy, cállate Bueno, nos vamos a canción Y venimos con Jibán Se la acaba de inventar Venimos con Jibán Chino y Adolfo En Taraf Jibán 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 Chino y Adolfo Chino y Adolfo Chino y Adolfo 5.3 de la tarde Estás escuchando Traffic Show Con Chino Adolfo Ando medio sortija No me escucho Todos te escuchamos Estamos atentos Es un tema interno Disculpen si estoy gritando Es tu alergia Bienvenidos al Traffic Show Segunda hora de programa Hoy como dijimos al comienzo del programa Vamos a tener el verdadero TVT Viene a visitar el actor Que interpretó a Givan o no se si lo sigue interpretando Ya le preguntaremos La serie ya no se emite De repente esta haciendo la secuela Viene por un relanzamiento De la serie Yo no se O sea por eso Mejor dejamos hablar un poquito Del tema de Givan Para cuando venga Pregúntale a Yetro Yetro Cuando venga a Hiroshi Ya le preguntamos ¿Por dónde va? Ya estoy preguntando Uy hace rato No pero sí Pero estaba Estaba como en gira de medios Y me dijeron Salimos de acá Y vamos hacia allá Pero si vienen Si vienen a Lowe Ya tú sabes Pero vienen de otras radios No creo No 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 Pero lo traen a Lowe Ya tú sabes Si lo traen el taxi Si lo traen el taxi Con el que tú lo movilizas Después de cada evento Creo que van a venir en junio No 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 Viene en su vehículo En el vehículo Que manejaba Givan ¿Viene en el vehículo Que manejaba Givan En la moto? Claro En la moto ¡Qué bacán! En Rapid Con su cajita atrás Claro Bueno La serie se emitió Por primera vez En Japón El 29 de enero De 1989 Siendo estrenada Acá en Perú Por Panamericana Televisión Claro Dos años después O sea En 1991 En Japón Se emitió Del 29 de enero De 1989 Y el 28 De enero De 1990 O sea Un año nomás O sea Duró un año Un año Dos temporadas Número de temporadas Atención con eso Número de temporadas Una Es más o menos como No es una Como el podcast de Yetro No El podcast de Yetro Tiene como 50 temporadas Claro Y episodios 52 capítulos De Givan ¿Cuántos de ustedes Recuerdan a Givan? ¿Cuántos de ustedes Fue su serie? O sea Casi una miniserie Digamos O sea Es una serie 52 capítulos Es bastante Es una locura Bueno 52 capítulos Es más que 50 Estamos hablando Como de un año Ahorita sí Ahorita serían Cinco temporadas Fácil Fácil Sí Pues son bastantes Son bastantes capítulos Bueno Y segundo Mándanos un audio Al 941-805-223 Diciéndonos ¿Cuál es Nombra Mejor dicho Un nombre A un programa de televisión Una serie No dibujo animado Serie Serie de televisión Que casi ya nadie recuerda Pero se emitió en televisión abierta Voy a mencionar uno Mientras Chupetito por ahí Este Nos pasa el rato con los audios Que ya los tenemos Ya está Ya está Para no dejarlos Sin escuchar los audios Este Pero me animaría A decir Que Parker Lewis La serie Buena Yo creo que Parker Lewis La serie ¿No? Así decían Buena Donde Creo que Más allá de Parker El personaje que se hizo querer Y se hizo conocido Fue Larry Kubiak ¿No? Que era el grandazo El tipo No Este El que No sé Era un tipo extraño ¿No? Pero ¿De qué trataba Parker Lewis? Él es el de Sincronicemos relojes Sincronicemos relojes Y en la década De los noventa Pues este Todos andaban con los Swatch ¿No? Salud, salud Y era Con los relojes Swatch Ah Ahora paran con otra marca Y era Los Rolex Sincronicemos relojes Todo por sus Rolex Pero Era la época que también aún Nos costaba tener Muchas de esas cosas Que veíamos En las series Y todo el mundo Quería pues su Swatch Perdóname Pero los Swatch En esa época Bueno, siguen siendo bonitos Eran bien bonitos Y eran caritos ¿Todavía? No, todavía Y hoy por hoy también Sí, claro No tanto como un Rolex Pero cuéntanos ¿De qué trata Parker Lewis? Tú la veías, ¿no? A ver, era Todo sucede Pero es que sí El argumento Qué complicado por explicarlo Porque todo sucedía Dentro de la escuela ¿No? Y pocas veces se veían Que pasaba algo En la casa Ojo Eran situaciones en el colegio No era salvado por la campana Por si acaso Era cosas que sucedían En la preparatoria Como le llaman en Estados Unidos En la prepa Y básicamente Eran las aventuras De De Parker Lewis Y sus amigos Pues, ¿no? Ahora Si me dices Que en dos líneas Te resuma la serie No tengo idea No sé No sé cómo resumirla Vamos con audio Yo pensaba que me ibas a explicar Y decía Mira No, no Es que O sea, sal Tírame la boya No, no Lo que pasa es que A tu compadre Tampoco sé cómo resumir Parker Lewis O sea Si no te diría A ver, Chino, mira Lo que pasa es que No, no, no Es que yo tampoco Claro O sea, si sé qué serie es Habría visto un par Unos tres capítulos O sea, creo que No era muy fan de la serie Era siempre zafar de la directora Que era una cascarrabia Que cada vez que tiraba la puerta Se rompía el vidrio Lo único que escuchaba En ese entonces De los entendidos de televisión Es que era una serie Que innovó En lo que le llaman Lo que ahora todos los productos Digamos Gente que hace contenido Sabe de qué podemos De lo que estamos hablando Innovó en el lenguaje audiovisual Ah, total Los tiros de cámara Los sonidos Los sonidos Era muy de lo que hoy Viene a ser redes En inicio de los 90 Parker Lewis Salió Dislocó un poco Esa forma cuadriculada De plasmar visualmente Una serie Eran muy ágiles Eran muy rápidos Lleno de sonido Y mucho color Lo que alinqueaba Perfectamente Con la juventud Con los chibolos Aparte la ropa El luz La agilidad Era muy ágil La época de las camisas De chaliz Muy colorida Exacto Muy colorida La serie se llamaba Parker Lewis Se emitió en Panamericana Televisión En latina no fue Me parece que Frecuencia 2 Bueno ya Lo dejamos por ahí Probablemente Probablemente fue En esa época Frecuencia latina Creo que si fue No recuerdo A ver la visión Panamericana Audio Whatsapp 941-805-223 Hablando de estas series Que la dieron En televisión peruana En televisión abierta Perdón Pero Las recordamos pocas ¿No? Así que Queremos escuchar Los chulos Hola chulos Una serie de galetas Que yo miraba De niño Era Escalofríos De R Buena Esa es Nickelodeon ¿No? Muy buena serie Nickelodeon Escalofríos ¿Qué tal chulos? Te saluda Jean Pierre Trujillo Yo recuerdo A la pequeña maravilla Una niña robot Que salía En frecuencia latina Claro Pero la pequeña maravilla Se fue Vamos a poner una pausa En el caso De la pequeña maravilla Fue una serie Extra Ultra popular Es decir No Es de las series Que nadie recuerda Es de una serie Es la serie Que todo recuerda Claro O sea Si le preguntas Al grueso De la gente ochentera Va a decirte La pequeña maravilla Y la pequeña maravilla Exacto Exacto Alf y la pequeña maravilla Pero por ejemplo Si tú mencionas Dougie Hauser No Tú dices Miércoles Me suena Pero no me acuerdo De que era ¿Cuál era? La del doctor Porque era un chivolo Ah Ya claro Que la canción Era la que usábamos En Mal Elemento Wolfing ¿no? Wolfing Claro Es más Chupete la va a buscar Busca la canción Por favor Chupetito De la serie Dougie Hauser Dougie Hauser Era un niño Super dotado Que era un adolescente Que tenía 16, 17 años Y se convierte En uno de los mejores Este Frecuencia latina Presenta Dougie Hauser La voz de la tía ¿No? Claro Él era Bueno acá si Si me dices De que trataba la serie Era un doctor Genio Pues no Tenía 16 años Era un doctor Que ya atendía pacientes Y operaba Y cuidaba Y todo el tema De un médico Esa era una serie No tan popular Pero que se emitió En televisión Ahora nunca Nunca supe si hubo Un final de temporada Eso si no lo recuerdo No sé si terminó No sé Ni idea No andaba detrás Yo de los finales Pero bueno Vamos con audio Whatsapp No chino Chupete Chupete Quirico Mira Lo que le puedes preguntar Al actor de Yivan Es que se ha venido Con su caña Con su moto Eso es lo que importa Y porfa Chupete Sácate una foto Con la traductora ¿Qué dico? ¿Qué ya saben Ya saben Con quién va a venir? Quizás no lo recuerden Pero había una serie En el chino Que yo vi Con mi padre Marcado Creo que fueron Dos temporadas Dos años nomás A ver si alguien la recuerda Sí, yo sí Era de un patita Estaba en el ejército Saludos Oxígeno ¿Qué tal chicos Detrás de mi show? Aquí algo rápido Nomás Una serie caleta Peruana Peruana Con Adolfo Chuma Taxista rara Me pareció Graciosa Ahí era bonita Porque era una familia Y ahí el perro Cómo hablaba Ah, el perro Por el perro Creo que por el perro Lo veía Lo vas a hacer Plaza Sésamo Es a lo que se refiere Si no me equivoco No, no, no De la portada Oxígeno Hola chicos ¿Qué tal? Si recuerdo Yivan Era un robot ¿Están hablando De ese pata? Bueno Mentira Pero Recuerdos de dibujos De chibola Tengo un montón No, dibujos No sé Si quieren saber Me llaman No, no No, no No te llamamos Radio Oxígeno ¿Qué tal Chul? Buenas tardes Claro ¿Cómo no recordar Al detective motorizado? Yivan Así se acuerda Mira Estaba en el canal 5 Cantel Creo que la 5 de la tarde Creo No creo bien el horario Pero si era muy bueno Yo recuerdo que tendría 4 años seguramente Y me puse a agarrar Cuando Casi en el capítulo final Pierde un brazo Y bueno También por ahí Se terminó O no terminaron De pasar Toda la serie completa Saludos Radio Oxígeno Chul ¿Cómo estás? De Arequipa Ese que dice De los títeres Se llamaba Niños en crecimiento Ok Radio Oxígeno Buenas tardes ¿Cómo van por ahí? Una de las series Que me imagino Que ya casi nadie recuerda Y era Bastante graciosa Era el tema De Vicky La Robot No pues Oxígeno Hola Chul Buenas tardes Chinito Adolfo Chupetito Jethro Miren la serie Que yo me acuerdo Que hace tiempo Medio calentaza Era la serie Viajeros Que era Esa Buena En 9 En la TV En la TV Viajeros Que ellos tenían Como una brújula Y los transportaba A la época Buena serie Gracias Buena serie Era muy buena Porque tenía un poco De historia Uno de los actores Esa es la que me acuerdo Y antiguo también Fantasmagor Ah no Este es dibujo Este es dibujo Este es vieja Gracias Chuls Un abrazo fuerte Tú eres Tú eres Radio Oxígeno Habla Chuls No sé si soy muy antiguo Pero no sé si se acuerdan De la serie Punky Brewster Claro En el 9 Era de una chiquita Que vivía con su papá La verdad que ya ni me acuerdo Pero Algo 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 recuerdo De ese tiempo No era su papá No Era la persona que lo adoptó Que la adoptó Mejor dicho Así le decían ustedes A Macla Es que Nuestra amiga Macla Que era muy parecida A Punky Brewster Macla de niña Se había parecido mucho Lo que sí me acuerdo Es que andaba Con un perro Que tenía un nombre Que bueno Era protagonista En la serie No recuerdo Cómo se llamaba el perro No Yo me acuerdo De la niña Y el abuelo El abuelo Claro Sí pues Punky Brewster Fue una serie De mediado De los 80 8.4 8.5 La pasó acá en Perú A TV Y al igual que Webster Son las dos series Que iban en paralelo En ese año En el 99 Oye Y otra cosa Que recuerdo De Punky Brewster O Brewster No sé cómo Quieran mencionar Cómo se pronuncia El apellido Brewster Pero Pero Recuerdo que ella impuso Una moda En las chicas En la década del 80 85 Bien a los Cyndi Lauper ¿Ah sí? Claro Porque lo que pasa Es que ella andaba Con unas zapatillas No recuerdo si eran Unas Reebok O eran unas Pony No recuerdo la marca Exactamente Pero Los pasadores Eran de colores Como Cyndi Lauper Y las chicas Optaron por esa cuestión Ahora no sé si La referencia Era Cyndi Lauper Cyndi Lauper La misma época Pero en este caso Oye yo nunca Nunca llegué a ver A No tú me habías Nacido Nunca la llegué a ver Pero Ah ya estoy viendo Las zapatillas ya Yetro las zapatillas Yetro marca las zapatillas Haciendo en radio Nos vamos a canción Hoy esperamos La visita Ya está en camino De este semejante actor Hoy nos visita Hiroshi Tokoro Hiroshi Que dio vida Al detective Jibang Allá por 1990-91 Con eso venimos En chino Y a Adolfo En traffic show Aquí para el oxígeno Respiramos Buena música Hola amigos Somos los auténticos Decadentes Y bueno Queremos felicitar En su aniversario A toda la gente De Oxígeno 1021 Y mandarles Un feliz cumpleaños Feliz aniversario Que sean muchos más Y un abrazo grande De los auténticos Decadentes A toda la gente Donde están Todos los clásicos Del rock and pop Radio Oxígeno Mes de aniversario Una serie así Taleta O bueno Dos Eran las que pasaban En canal 1511 Que era una Jack Que era justicia militar De Esta Siempre le pasa algo A los americanos Pero una que me hizo Reír mucho Era el protegido El redentor Que era de un militar Que había hecho misiones En Perú En la selva Y había adquirido Poderes De los animales típicos De acá Como el otorón O el oso de anteojos Y demás Pero lo más cómico Era que cuando Este sujeto Regresaba a Perú Siempre Siempre mostraban La típica escena Del mexicano Sentado en el ricón Con su sombrerazo O sea Para ellos Perú era México Claro Oxígeno Claro, claro Plumas Y gallinas La serie que yo recuerdo ¿No? Y que no sé Si recordará Pero es Samurai Fugitivo Uy que buena Buena, buena, buena Yo no sé Que no hay registro De nada Pero me consta Que sí ha existido Este Hola muchachos Es una serie Que se llamaba Cero en Conducta Esa era una novela De unas chibolitas Sí me suena Creo que en esa serie Trabajó Laurita Reyes No, pero era una novela Es una novela Novela Cero en Conducta Cero en Conducta Fue una novela No, 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 no Perdón, perdón Hay dos Cero en Conducta Acá figura Serie de 1999 Él habla de Con Jorge Ortiz de Pinedo Más conocido ya Por otra serie mexicana Llamada Cándido Pérez Se llamaba también Cero en Conducta Debe ser eso No, no, no Pero no Él menciona sobre Laurita Reyes Sí, mencionó a Laura A Laurita Reyes A la actriz Pero no Era una novela Que yo sepa Cero en Conducta Cero, a ver Estoy buscando Estoy buscando Teleserie peruana Cero en Conducta Ah, Teleserie Sí califica entonces Buen dato, buen dato Estoy buscándola Estoy buscándola Lo que pasa es que si Como manada Buscándola Si se emitía una vez por semana Podría tener la categoría de serie Pero si era Este Como le llaman Este Los medios En las producciones Le llaman Si era de corrido Por cinco días No es tan fácil De encontrar No es tan fácil De encontrar Pero sí Es una serie Serie peruana Sí Y protagonizada Por la actriz Laura Reyes Por ejemplo Si hablamos de series En el Perú Este De las noventeras Creo que Que por ahí El noventero se va a acordar Es Casado con mi hermano Y Fandango Que fueron a dos series Después de Natacha Que fue un éxito Como telenovela Lo que hacen Que la productora Los Leopoldo Hacen estas dos Series peruanas Cómicas Llamadas en ese momento Comedias de situación Con los sitcoms Uno de ellos Era Fandango Fandango Con el desaparecido Dioberti Que era el Botones De un hotel Exacto Y el otro era Casado con mi hermano Yo tengo otro Y tenemos a la señora Muy cerca Los Pérez Gil Ala Te fuiste Para la época prehistórica Hoy vamos Hoy vamos A presentar Que buena Comedia de situación Los Pérez Gil Peruana Eso es 84 Y jugaba con el nombre ¿No? Pérez Gil Pero era Los Pérez Y la familia Eran los Gil Pero era claro Pero el nombre Era Pérez Gil Nunca me voy a olvidar Era el nombre Del perrito Huesos Huesitos 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 Una buena serie Peruana De prácticamente De ser el año 84 La emitía Ahora si La emitía Panamericana Televisión Buena serie Me acabo de acordar Hablando de series Peruanas Y esta Bueno Si fue un fracaso Porque Hay que decirlo Fue un fracaso Creo que No hubo Ni una temporada Me acuerdo Que Una de las Protagonistas Era Leslie Stewart Y la serie Se llamó Pisco Sour Pero Fue en el 2008 2009 10 No se por ahí No Que buena memoria El chino Pisco Sour Si es trago El chino Es interesante Es verdad El chino tiene razón Es que la serie Se llamaba Pisco Sour Porque se supone Que la serie Ocurría En un bar Pero como que En un bar Como que de día Sin pool O de repente Iba gente a tomar algo Pero Era como Cheers Se te cree generoso No Es que Cheers Es una cosa gigante Pero No Me refiero a por el bar Que era en un bar La temática Era en un bar Claro Porque Cheers Era un bar Y todos los televidentes Del Perú Dijeron Me la pierdo De todas maneras Y nadie la vean Creo que trabajaba Una de las portanteses Era Lady Stewart Creo que estaba Arturo Pomar Creo Puede ser De verdad que No me acuerdo Del elenco Pero vámonos Con audio Chino y Adolfo En Traffic Show Programas de televisión Series peruanas Perdón Series No necesariamente peruanas Series Que ya nadie se acuerda Del mundo Pero que se emitieron En la televisión peruana Correcto Hola chicos Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Qué tal? Adolfito Chinito Chupitito Hola A ver La serie que si me lo quedaba feo Era este Vi Invasiones extraterrestres Y esa onda Donde se comían A las ratas Era como Ah Si claro Es que eran lagartos Pues Y se comían La misma sensación De que cuando Veían Era un ratiliano Claro Y bueno Su alimento principal Eran las ratas Claro Los cuis Comían cuis Radio oxígeno Radio oxígeno A ver quien se acuerda De esta Yo Mork y Mindy Total Con el Roy Williams Robin Williams Claro Nano Nano Oxígeno Hablando de Parker Lewis Hay una banda peruana Muy buena Que se llama Parker Willis Y siempre los confunden Con Parker Lewis Pero su música Está muy buena Hacen rock Tipo Oasis Así que se los recomiendo A ver Hola muchachos Que tal Yo que gano Que dices Adolfito Chino Emperador Chupetix Hola que tal Como estas Y yetro Yetro A ver Te enfermo Yo le pasé Mande un audio Bueno no salió De repente Tan full Pero Como ahorita Llegué a ver Todo lo que tengo Base 5 Creo que hemos llegado A ver G-Bank En Panamericana Televisión Y sobre el tema De algún programa Que hayas visto Caleta Si Yo me acuerdo mucho Me acuerdo mucho Que fue Capitán Power Y los soldados Del futuro Lo transmitían Por frecuencia Latina Me acuerdo Y me gustaba Salía de hacer Mis tareas Todo y lo veía A ver Si buscas Ahí El capitán Power Y los soldados Del futuro Adiós Radio Oxígeno Zapatella Power No fregaste Hola Traffic Show Hola amigo No se si ustedes Se acuerdan De una serie Que se llamaba Family Ties Family Ties Claro Seriasa Que uno de los actores Principales Era Michael J. Fox Michael J. Fox Y todo se apriñalaba En Keaton Saludos Los Keaton ¿Qué tal Chuls? Buenas tardes Ya buenas noches Prácticamente Ahora te lo quito Si esas series Eran buenas En los 90 Muy aparte de Yivan Otra serie Que me gustaba Bastante Que dieron También en el 5 Era Flashman Y Lichman Flashman Son dos series En tight Que llegaron bastante Como Yivan Parecido a Yivan Flashman Muy buenas series En 5 Saludos a todos Oxígeno Hola chicos Yo creo que Nadie se acuerda De Webster Webster Claro que si Con Emanuel Luis Como Webster ¿Qué dijo? Webster Me acuerdo que veía Con mi vida Webster era Alguien si como Yetro Pero de Nueva York Claro Igualito Pero de la misma talla Claro Webster Si pues Era un actor Que tenía Una Porque todo el mundo Cree que era un niño Webster ¿No era un niño? No Webster no era un niño Era un actor adulto Solo sé que era causa De Michael Jackson Y esto no es un comentario Irónico En las premiaciones De los Grammys El actor de Webster Siempre salía Al lado de Michael Jackson Y esto que estoy diciendo No es algo tendencioso Si no es algo público Claro Para los que no creen Pueden revisar Michael Jackson Premiaciones Grammys Y poner al lado Webster Y van a ver las imágenes Que siempre salen con él Es como el actor De Different Strokes O mejor dicho Blanco y negro Porque así llegó a Latinoamérica Con este nombre Es el inicio de los ochentas Arnold Arnold Pues era un actor Que sufría No sé la palabra correcta Porque tenía este síndrome Arnold y Willis Condición Esa condición Y me parece Que también esa condición Lo tenía El actor de Webster Que digamos Tenía siempre La apariencia La apariencia de un niño Ya teniendo 20, 22, 23 años Oye Antes de ir a canción Chino Tú acabas de hablar De la serie peruana Pisco Sour Que fue un absoluto Y rotundo fracaso La serie es de 1996 Y acabo Y es raro Que haya sido Un fracaso televisivo Habiendo tenido Un reparto Pero sencillamente Espectacular Mira En el reparto De Pisco Sour Estaba Leslie Stewart Estaba Julián Legaspi Estaba Paul Martán Estaba Cristian Isla Estaba Susan León Estaba Carlos Alcántara Estaba Arturo Pomar Fiorella Cayo Es decir Un reparto Uy mi causa Un reparto Pero De estrellas ¿No? De estrellas Carlos Alcántara O sea Oye El mismo Cristian Isla Cuando tenía bastante pelo No sé si lo está escuchando En este momento Cristian Isla ¿Qué tal el elenco? Paul Martán O sea Era un elenco Como bien Dream Team Del momento ¿No? De los 90 Año 96 Y rarísimo Que haya sido Un absoluto fracaso Algunos de los actores Bueno Paul Martán Ni que hablar Paul Martán Es Paul Martán Olvídate Carlos Alcántara Leslie Stewart Susan León Julián Legaspi Cristian Isla Venían de ¿Cuál fue? Este es 96 ¿No? 96 Malicia El Ángel Vengador Obsesión Obsesión Venían de todo eso ¿No? Exacto Claro ¿No? O sea Hicieron un Dream Team Y No pasó nada Con la serie Pero es que creo que Se me hace recordar Varios programas de Radar De pronto no fue malo Pero lo que pasa Que la En el Perú Un poco La serie de situaciones O el sitcom Comía de situaciones Como que no pegaba Porque era un capítulo Por semana Entonces era como Si no lo convertías En novela Y hacía 5 capítulos A la semana No pasaba No funcionaba Nos comentan Que ya está el gran Jivan En la cabina De Traffic Show Si está por Juan del Carpio 2.11 ¿Cómo estás Jivan? Este ya tú ves Si lo ves afuera Porque ya Jivan El verdadero Jivan Con todo y su robot Jivan Está ya en la cabina Escucha Escucha bien De Traffic Show Mentira 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 Continuamos En el Traffic Show Aquí por el oxígeno Donde respiramos Buena música Son las 5 con 59 de la tarde Casi las 6 de la tarde Tercera y última hora de programa Y como lo hemos anunciado Ya desde hace tiempo Una semana atrás Quizá de pronto por ahí Que el verdadero jueves De TVT Y va a ser el día De hoy Porque probablemente Muchos De los que ahorita Tienen por arriba De los 30 años Quizá Vieron esta serie Ahí en el 90 Esta es una serie Que se emitió En Japón En el año 89 Pero llega a nuestro país En el 91 90 Hace dos años Después de su estreno En Japón Y bueno Hoy tenemos el verdadero TVT Porque estamos con el actor Que interpretó En aquel momento A Jivan Pero queremos comenzar con esto Estás con Chino y Adolfo Radio Traffic Show En Radio Oxígeno La intro de Jivan Suena de esta manera La intro de Jivan Esa es un día Esa es general Ocaso y Adolfo Suena y Adolfo Esa es un día De la nueva A las 6 de la tarde en punto en la cabina del grupo RPP Radio Oxígeno, quinto piso del grupo RPP, nos acompaña el hombre que hizo soñar al fin de una década de los 80, al hombre que se convirtió en el justiciero, en el hombre que defendía el bien en Japón del mal, cuando el bien y el mal estaban muy marcadas en la serie de televisión. Con nosotros el detective Yivan, nos acompaña el actor Hiroshi Tokoro en la cabina del tráfico. Hola, soy Yivan. Bienvenido a Perú, bienvenido a Radio Oxígeno. Querida, pero, ah, um, ceviche. ¡Seviche! ¡Sashimi! ¡Kanpai! ¿Ese es... eso qué es? Ah, ¡Chin-Chin! Bueno, Hiroshi, bueno, nos acompaña Kimi, Kimi es la traductora porque Hiroshi Tokoro, el hombre que le dio vida al detective Jiban, obviamente es de origen japonés, no habla inglés, no habla español y chino y Adolfo no hablamos inglés y tampoco japonés. Y español con la justa. Pero, ¿tienes que aquí también hay un gran fan? Bueno, como él dice, es que obviamente Latinoamérica, Perú está a la vuelta de Japón, y que en todo el viaje decía como, ay, será verdad que tengo tantos fans allá, pero bueno, una vez que ella llegó dijo como, wow, sí, en verdad que bueno que vine hasta acá, porque la han recibido de una manera súper interesante. Y qué bueno porque hay que decir que Perú, o sea, más allá de la región de todo Sudamérica, creo que Perú tiene una cuestión con la cultura asiática muy fuerte. La colonia japonesa de Perú es muy grande. La colonia, si quieres anda diciéndole para que pueda, para que pueda ir entendiendo. Al micrófono, al micrófono. Sí, se escucha por los audífonos. A mí me gusta mucho, pero con esto. Ah, que está diciendo que eres igualito a su amigo. Ah, bueno. Hiroshi, el actor de Jiban, está diciendo en japonés que yo me parezco. Está sorprendido, ¿no? Porque me parezco mucho a un amigo que él tiene en Japón. ¿Cómo se llama su amigo? Pregunta. Al micro, Kimi. Toshia, Toshia. Toshia, se llama también Toshia. Y lo tiene para verlo, o sea, se puede... Lo que me llama la atención, Kimi, es que yo me parezco a su amigo en Japón cuando el que debería de parecerse es el chino Toguchi, no yo. Eso es muy raro. O sea, muy poco común, ¿no? Mi nombre es, esta es la palabra de Japón. Eso es muy raro. Eso es muy raro. Dice que podría ser, pero no creo. Me lo conozco mucho a su amigo. Más se parece a un amigo que él tiene, que tú. Qué loco eso. ¿Sabía Hiroshi Tokoro que Perú, la colonia japonesa, es muy grande? ¿Perú, en Perú, hay gente que hay personas que hay personas que hay gente que hay gente que hay gente que hay? ¿Has visto en Perú? Sí, sí, sí. Yo pensaba que todo el mundo está en Perú y que se siente muy cómodo Dice que en realidad estaba un poco al tanto porque le gusta ver y ponerse al día mucho por YouTube Pero que no había pensado que iba a ser tanta la parentesco, que se siente muy cómodo acá Identificado Exacto, que está muy cómodo en este viaje Imagino que si él quiere, digamos, Hiroshi quiere comer comida japonesa, pues ahí... Lalo se la prepara 200 sitios donde puede comer... Dile que Lalo le va a preparar la comida japonesa Lalo-san te va a preparar comida japonesa Itamai, dile itamai Itamai, the best itamai in Perú Itamai in Perú Itamai, es mentira ¿Mentira? Mentira, mentira Está señalando al chino... Dice que sí, que tienes cara de como que eres itamai ¿Así? No, pero más de que como que eres cocinero Dile que más que itamai es dueño de restaurantes Mito, mito... Chino, yo te lo dije, te lo vaticiné en programas anteriores Lalo, el chino Toguchi, iba a ser el itamai personal de Hiroshi Tokoro de Yivan Claro ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Pero qué le prepara un pan con mantequilla? Bueno, pregúntale tú qué le gustaría comer a Yivan en el Perú A ver, por favor, dile Para pedirlo ahorita por delivery No, pese, lo preparas tú Un siete colores No comento No le apetece No le apetece Tiene miedo a que le envenene, claro No, no, está bien Es completamente... Ese es idioma universal, ¿eh? Sí No, no, no No quiero comer No, güey, dijo No, güey, no, no Muchas gracias Vámonos al personaje ¿Quién es Yivan para Hiroshi? ¿Qué significa? ¿Quién es Yivan para él? ¿Hiroshi-san me toっては Yivanというキャラは何なんですか? Ah, ¿qué es eso? ¿Quién es Yivan? ¿Quién es un personaje que vivía en el Perú No, el señor Hiroshi creció viendo Kamen Rider Bueno, señor Hiroshi creció viendo Kamen Rider Entonces él nunca se imaginó realmente convertirse en uno, no En un superhéroe Ah, ok Tenía mucha presión cuando comenzó este papel, pero que ahora que ya se retiró un poco de toda la industria, puede decir como que bien que lo hice, ¿no? O sea, queda tranquilo y que para él, Giovanni, él son uno. La experiencia. Y sobre todo una serie que tuvo un año de duración, ¿él se imaginó que iba a repercutir tanto con solo un año? Ya, realmente, una vez que lo hice, ¿no? ¿No es el presente de Dios? Ahora, creo que lo toma como un regalo de Dios, porque él nunca pensó que realmente con este papel, él hubiese podido viajar a un montón de países, ¿no? Claro, representando al personaje. Ahora, quiero ir un poquito más atrás con el tema cuando era más joven. También la referencia, quiero preguntarle si de alguna forma vio otras series japonesas que también llegaron acá al Perú, pero estamos hablando de hace muchos años atrás, una que llegó a que todos los niños del Perú que tenemos por arriba de los 40 años, vimos Ultra 7 o Ultra 7 y Ultraman. 7, 7, 7. 7, 7, 7. Dan Moraboshi. Dan Moraboshi. ¿Qué edificación? Como a un hombre que ha visto un programa que hace un programa de edificio? ¿Estamos en su hogar? ¿Cuál era lo que es muy importante? ¿Coco en su hogar? ¿Tú que conoces? ¿Estás en su hogar? ¡Muchas,uchas! Nosotros, en este momento en el SEBEN RIDER y Ultra 7. Ahora, estamos en... Ultra 7. ¡Ultra 7! ¡Ultra 7! ¡Claro! ¡Ultra mam! Sí, claro, él creció viendo sus favoritos, en realidad son el Kamen Rider Y de Ultraman, el Ultra Seven es de su época Entonces que también haya llegado acá, a él también le parece impresionante Porque han sido su inspiración de niños y también es una serie japonesa Que también estuvo en emisión a nivel nacional Hemos tenido la misma inspiración Los peruanos de una década amamos a Ultra Seven Y Hiroshi Tokoro, también su inspiración fue Ultra Seven Estamos unificados por el mismo héroe Queremos saber si Hiroshi recuerda este fondo chino Ah ya no, queremos hacer un juego, dile con Hiroshi Que no tiene que ver ahorita con Jibam Pero le vamos a poner una canción A ver si se acuerda de esta serie Porque también probablemente comparte el mismo año, ¿no? A ver, queremos hacer un juego, dile con él Ok Chupete va a soltar unas canciones Y vamos a ver si el actor de Jibam las reconoce Chupete en chino de Olfo en Traffic Show Como el actor de Jibam, suelta la canción Hiroshi Tokoro la escucha atentamente Si la reconoce que levanta la mano Vamos Hiroshi Acá la va Panamericana Televisión presenta Hiroshi Tokoro, el actor de Jibam Trata de reconocer la serie Era muy chivolo, dice Hiroshi La respuesta es La respuesta es Esto es guerra, no Vamos Hiroshi Hiroshi No está en japonés No se acuerda No la reconoce Vamos al karaoke La serie Kawaii Hiroshi La serie era San Kuo Kai San Kuo Kai San Kuo Kai La saca, la ubica San Kuo Kai Kato, lanzador de estrellas No la ubica No la van Panamericana No se ve bien en Japón No, no, no Panamericana no se ve bien en Japón Bueno Una más mi querido Chupete Antes de ir a canción Estamos con Hiroshi Tokoro El hombre que le dio vida a la serie Que se vio mucho en el Perú Llamada Jibam El actor de Jibam ¿Nos vamos a canción? Sí No vamos a canción Oye, hay algo que están viendo en la transmisión Pregúntale por favor, Kimi La gente que está en la transmisión ¿En qué red nos están viendo? Facebook y TikTok De Radio Oxidio Facebook El casco que está sobre la mesa Eso están preguntando ¿Es el casco original de Jibam? Ha traído el casco de Jibam chino Cómpraselo No es el casco de la moto de Yetro Por si acaso Esos son cascos de Yetro ¿Es el casco de Jibam? Es réplica Es una réplica Es una réplica Dice que no es original Pero que es una réplica muy parecida Muy bien hecha El Chino se la quiere comprar Compro, compro, compro Se la quiere comprar Made in Taiwan ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bangladés! ¡En la India! ¡En la India! ¡Regresamos después de canción con Hiroshi Tokoro! Jibam, Jibam Hoy en el TVT de Traffic Show Ese es Anquokai Este es el Traffic Show Aquí en Radio Oxígeno Respiramos buena música Programa de colección Jueves 12 de mayo 2024 A las 6 de la tarde Con 25 minutos Adolfo Bolívar Eduardo Rotoguchi Y en la cabina principal De Radio Oxígeno Tenemos un super invitado Chul Recontra super invitados Estamos con Hiroshi Hiroshi Tokoro Tokoro es el personaje Que, digamos, interpretó En este caso El actor El actor que hizo de Jibam Pero acá les tengo un datazo Aparte de Jibam Para todos los chuls Que en este momento Están escuchando el programa Y quieran sorprender a su mamita A su viejita Bueno, les soltamos el dato Para los que tienen a su mamá Chambeando en oficina Y soportando Un montón de reuniones Acá les tenemos este datazo Tienen reuniones de horas Que pueden ser por mail A ellas regálale el Galaxy Atención El Z Fold 5 Que además de ser multitarea Ahora también puede transcribir Todo lo que ellas Y le hacen un resumen Consigue el nuevo Galaxy Z Fold 5 De mamá En tu tienda de experiencia Samsung Favorita Aprovecha el plan Canje Galaxy Y podrás ahorrar Hasta Dos mil cuatrocientos Sesenta y cuatro soles Además puedes pagarlo En dieciocho cuotas De ciento ochenta y seis Seis soles Sin intereses Gracias a nuestros amigos De Samsung Por ser parte del Traffic Show Con Chino y Adolfo Hiroshi Tokoro Desde Japón Ha venido para un gran festival Que ocurre desde hoy Hasta el día seis ¿Verdad? Sábado y domingo Sábado y domingo Es el día del cómic festival Que tiene a G-Ban El actor que dio vida a G-Ban Que hoy nos acompaña en cabina Es un lujo Por favor Kimi Por favor si se lo puede decir Es un lujo Tenerlo a él hoy en cabina ¿Qué es lo más gratificante? ¿Qué es lo más bonito Para un actor como él Que dio vida a un personaje Que tantos peruanos Y tanta gente en el mundo Lo recuerda Es su infancia Es su adolescencia ¿Qué tan gratificante es Ver esos rostros De la gente que se emociona Cuando lo ve? Hirohsi es un artista Dívan ¿Qué es lo más que la gente que vive en Perú No hay un fan de todos ¿Qué es lo más importante de Perú? No, 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 no No, 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 no Pero No, 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 no Lo más que lo más que la gente Es algo que siempre Lo más importante de Perú ¿Qué es lo más que la gente que le hace Hoy en Perú Es que realmente es Super gratificante Y Haber pasado como 30 años Que sigue teniendo esos fans que llegan con unos ojos de brillo, de emoción, a verlo a él parece súper gratificante haber llegado hasta Perú. ¿Jibán es lo mejor que una de las mejores cosas que le ha pasado en su vida? ¿Jibán es una de las mejores cosas que le ha pasado en su vida? ¿Jibán es una de las mejores cosas que le ha pasado en su vida? ¿Jibán es una de las mejores cosas que le ha pasado en su vida? ¿Jibán es una de las mejores cosas que le ha pasado en su vida en su vida? No, 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 no. para él eso fue como el final como que se sintió realizado y deja a la industria para estar en el set de cámaras no la industria como trabajo sino como actor para estar frente a cámaras él deja la actuación pero se dedica a la producción y es lo que está haciendo actualmente ahorita es lo que estuvo haciendo hasta antes de Corona el coronavirus fue como el momento clave que dijo ok yo me retiro y así es como después de Corona ha comenzado a poder tener el tiempo de venir a hacer giras como Jibán el año en que él interpreta Jibán en Japón que fue 1989 la serie se empieza a emitir en enero del 89 en Perú hay que decirle que se emitió en 1991 él gozaba de mucha popularidad en Japón es decir cuando él caminaba o se desplazaba por las calles de Japón la gente lo reconocía ahí está Jibán lo sacaban en Japón ¿Cuál era eso si se conoces el pensamiento cuando yo vivía en Japón hay que vivir en Japón una sensación ¿Ros stablanos en Japón en Japón ¿qué te dices ? no no sí pues de nada no nada no sea nada situación de superestrella no además que como producen una serie infantil aunque no se mostraba tanto en público porque siempre tenía que mantener pues este rol de superhéroe superhéroe tenía que cuidarse a mirar mucho su imagen claro qué cuidados tenía que tener respecto a las demás personas cuando interpretaba al detective y iván o sea a qué no se exponía que ha dicho que ha dicho química 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 estátara diciendo de que no sí para todos con el chiste claro siempre las productoras dan pautas pues no a sus actores de las cosas que le dijeron pues la más clásica es que por favor no se peleara en la calle público porque era una imagen pública superhéroe es un ejemplo un ejemplo para los niños pero lo más gracioso ya como dijo no sé si puedo decir sí dilo y dieron específicamente que no vaya a los baños públicos que no vaya a hacer ningún tipo de cosas a un baño público a un baño a un baño eso es lo que uno nunca llega a saber una cláusula como las pautas que te dan para no tener problemas y digamos ahorita en la actualidad el todo lo que es el mercadeo el merchandising de iván en japon es un furor o o eso digamos que se sigue vendiendo o me cuento digamos que en sí ni honda va de vano hay termo y para el ura letero moral andescar te ya noねー te るーに来てもわかったんですけど日本にもないわけですよ Perú es muy bonito. la tiene en español o en inglés, dile que acá la versión en español se escucha un poco raro pero queremos que él nos diga cada vez que escucha la canción de la serie que se le viene a la memoria que sentimientos le despierta cuando después de más de 30 años se escucha la canción de la serie vamos a escucharla, ¿te parece Jimmy? y le haces la pregunta, ponla mi querido chupete estás con Chino y Adolfo en Traffic Show con el actor de G-Man el opening latino ese es el opening para latinoamérica en spanish dile que dice esa parte viene para protegerte así es, la letra en japonés hoy jueves de TVT con Chino y Adolfo Jivan en el programa ¿qué se le viene a la mente? al escucharlo en una versión totalmente distinta ¿qué sentimiento le despierta escuchar su canción? ¿qué sentía a mi de la música? ¿qué sentía lo que tiene? ¿qué sentía lo que tiene? En el programa en la versión de la música en el programa en el programa pero en el programa es muy fuerte dice que la versión en japonés tiene el registro bien alto pero que esta versión como que tiene más fuerza ¿no? como que más, sin duda impacta más ¿le gustó? pregunta, ¿le gustó? si se escuchara bien, ¿le gustó? más arriba más al revés al revés que en japonés creo que es más alto y japonés es más agudo hiroshi y el dile que le tenemos otro 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 juego a ver si adivina que no está jugando y el jugador está lo veo a su tío quiere jugar se adivina la canción de este de esta serie ya la de fantamagórica la vino vamos mi querido chupete de chino y al fondo trafico chino ha traído todo su arsenal de series para que lo adivine chivas se ha puesto se ha sonreído se pone a bailar se pone a bailar escucha la hiroshi hiroshi to koro actor de jibán adivinó la serie o no adivinó la serie ese opening hiroshi a qué serie pertenece vamos hiroshi a qué serie pertenece al fondo hay sitio alternativas aquí a qué programa pertenece esa opinión esa canción como se llamaba el programa está pensando la hiroshi a qué nombre le damos un par de pistas un par de pistas a ver un par de pistas no po no po y gonta ya le dijiste ya está seguro que de nhk nhk el chino tiene la señal de nhk de sujato directo en privado claro no po no po y gonta claro es que en japón no se llama no pudo no pues creo que se llamaba algo de cómo hacerlo o cómo se hace creo creo que tiene el mismo título porque el título en japonés es de kirukana de kirukana de kirukana de kirukana de kirukana que es correcto la adivinó la adivinó hiroshi hay otro 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 vamos hiroshi estás con chino y adolfo de trafic show tvt hoy con hiroshi to coro el actor que dio vida a jipa suban el volumen vamos hiroshi y dice así panamericana televisión presenta meteoro ah ya 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 dice lleva 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 fue de nuevo vamos hiroshi se la sabe escuchen va a llorar hiroshi maha gogo 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 ese es el nombre original en japonés es de oro claro es el origen maha gogo en japonés speak racer en inglés meteoro en peru no madame es 5 pues 5 no arranca arranca vamos vamos 5 no maha gogo maha gogo maha gogo ah ah ya hiroshi no que para decirle que acá se le conoce a como meteoro ah pero tiene meteoro que tiene el título que dice maha gogo meteoro matteoro y el mac 5 meteoro meteoro Bueno, hemos coincidido con Hiroshi Tokoro en series como Monstruos del Espacio. La veía él de muy pequeño. Ultra Seven. Fantasmagórico. Fantasmagórico. No Puigonta. Ultraman. De Kiru Kana. ¿De Kiru Kana? Kiru Kana. O sea, tú eres el japonés. No, pero yo no me acordaba. ¿La serie rosa conocerán? ¿La serie rosa? Guardácelosamente los secretos. Pregúntale si conoció el pecado de Yuki. Guardácelosamente. Bueno, le preguntamos a Kimi. Kimi, entonces Hiroshi va a estar en el festival, el día del cómic festival, ¿verdad, Kimi? Sí, claro que sí. ¿Qué va? ¿De qué día a qué día? Comienza hoy, es la inauguración. Y va a estar el domingo, ¿no? Sí. Es va a ser el... Acá, por favor, acá nos va... Nuestro vocero oficial. ¿Cómo estás, mi hermano? Soy el vocero. ¿Vacero? José Luis. José Luis. A ver, José Luis, por favor, cuéntanos. Ya, este, bueno, vamos a estar desde hoy día, que es la entrada gratuita. Gratuita, un par de horas ya cierra, porque hemos comenzado a partir de las 5 de la tarde. Así es. Mañana, sí, vamos a comprar entrada, que está barretito, 25 soles, y son vecinos de Jesús María, 15 soles la entrada. 15 lucitas. 15 lucitas. Va a estar Hiroshi atendiendo a sus fans desde las 3 de la tarde hasta las 9. Wow. Sí, sí. ¿No? Hiroshi, ¿daiyubo? Daiyubo. Daiyubo. Ah, día del cómic. Sí, 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 día del cómic. ¿Sabía? Van a estar los Power Rangers, sí. The Wild Force. Van a estar casi medio cast. The Wild Force está en el evento. Está The Lunar Wolf. Está The Black Bison. Que es este, bueno, Philip Andrew, Jack Guzmán. ¿Phil Bates? No, Phil, no. Ah. No, no, no. Y Philly Chujoy. Y este, la princesa Shayla. La princesa Shayla. La Shayla. Ah, Shayla, 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 Shayla. La Shayla, Shayla. La princesa Shayla. La princesa Shayla. No es Shayla, no es Shayla. Ah, no es Shayla. Ah, ya no, es Shayla. Shayla, Shayla, Shayla. Y también está este, ya me olvidé quién más. Ah, el dibujante. Hay un dibujante chileno que trabaja en Marvel DC que se llama Amankaina Huelpan, que es extraordinariamente bueno. Tenemos a un dibujante también peruano que se llama Diego Lortey, de exportación completo porque el chico trabaja también al igual en Marvel y en DC. Gente muy profesional. Y peruano. Y peruanos. Aparte que pueden conocer a 32 dibujantes peruanos que van a estar ahí haciendo caricaturas, dibujo en vivo. O sea, una delicia para los amantes de los cómics y de los dibujos. Claro, exactamente. El día del cómic festival con Hiroshi Tokoro, Jiban, mi querido Jiban, Hiroshi, gracias por estar con nosotros. Eres bienvenido a Perú cuantas veces quieras y por favor despidete. Arigatou, arigatou. Arigatou, campain. Gracias, muchas gracias. Gracias. Qué lindo, estuvo con nosotros. Hiroshi Tokoro, despidete de tus fans peruanos, Hiroshi. Japones. Lo que tú quieras decirle. Nihongo. Arigatou, sayonara, bye bye. Ahí está. Gracias, Hiroshi. Muy conciso, muy corto. Muy conciso como Lalo Toguchi. Nosotros no vamos a canción. Estás con Chino y Adolfo en Traffic Show. Ciudades con Futuro, responsables con el espacio donde vivimos. Atención, Nación Oxígeno. Una ciudad con futuro es una ciudad con espacios para todos. ¿Sabías que puedes exigir que tus parques y espacios públicos tengan un mantenimiento adecuado? Eso incluye la poda regular, señalización, limpieza, así como el control de plagas. Ya saben, Nación Oxígeno. Y siembra, y siembra de nuevas plantas. Esto es el Traffic Show. Aquí, en Radio Oxígeno, respiramos buena música. Ciudades con Futuro es organizado por ERPP. TVT, con el compromiso de Enel. Energía para un país más sostenible. Bueno, ¿qué tal TVT? Hemos pasado el día de hoy, de verdad. De colección. De colección. Este TVT, por supuesto que si... A las personas que pasen la voz a los que no pudieron escucharlo, que va a estar la próxima semana... Va a estar. Va a estar en Audio Player Perú. Este es el TVT. De los TVT en Traffic Show, de verdad. Porque hemos tenido a Hiroshi. Hiroshi. Hiroshi Tokoro. Tokoro. Si no lo ubican, él es el que hizo a Yivan, que muchos de ustedes probablemente lo hayan visto. Le mando un saludo a mi gran amigo Renzo, que le saqué un saludito de Hiroshi. Y Renzo está emocionadísima. Y prácticamente se ha puesto a llorar, mi amigo. Bien, bien. En el cuatro, ya tengo el cuatro. Ponte en el cuatro, amigo. Ponte en el cuatro. No, ponte en el cuatro. He dicho en el cuatro. El cuatro, el cuatro. Malcriado. Está grabado, está grabado. Esa fue la pregunta que le hizo nuestra amiga Roselena, de digital. Le preguntó a Hiroshi Tokoro. O sea, a Yivan. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿Para la foto? Para la foto, pues puede hacer una pose. ¿Qué pose sabes hacer? ¿Qué pose sabes hacer? ¿Qué? ¿Cómo le va a decir eso? Si le dijo eso. Obviamente, a Yivan, este... A mí ni que me pregunte eso. Eso es otro precio. Salió disparado, dijo. ¿Por qué no me pregunta eso? ¿Por qué contrata pervertida? Se fue corriendo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, bueno. Oye, mira, está tomando chela ahí en... No, lo quemes, pe. No, tranquilo, tranquilo. Si no lo ven, de nuevo. Sí va a estar publicado, ven. Oye, hablando de chelas, hablando de celebración, un saludo de cumpleaños, que fue el día de ayer para nuestro compañero de Radio Megamix, Jesús Arias, el tanque Arias. El tanque, un cariño. Y nos han alcanzado algunos bocaditos. Gracias por ese cariño, mi querido tanque. Feliz cumpleaños. Como diría el tanque, me los voy a comer. ¡Solo! ¡Sola! ¡Oye! ¡Oye! Bueno, y preguntarles qué les pareció la conversa, la entrevista con Yivan, ¿no? Manda tus audios al 941-80523. Un jueves realmente donde mucha gente al escuchar, bueno, no conocían, de repente, hacían acá hablando al verdadero actor de Yivan, al hombre que le dio vida, al policía de Acero. ¿Qué les pareció la conversa, la entrevista, no? Un Yivan no tan pegado a la serie, sino más humano. O sea, hemos estado hablando con Hiroshi. Con el actor, ¿no? Más que con el personaje de... A tu pregunta, Mari dice... Gracias chicos, qué linda entrevista con el actor de Yivan, Hiroshi Tokoro. Saludos desde Japón. Ah, mirando el programa, emocionadísima. Ya es viernes, ya es viernes. Claro, lo que pasa es que probablemente muchos de los que vieron la serie, yo confesé, yo en el 91-92, cuando la emitieron en Perú, ya yo ya tenía 16 años, entonces es como que... Pero veías Nube Luz. No, llegué a ver Nube Luz de todas maneras, pero digamos que ya era como que una serie muy infantil, ¿no? Para verla, ¿no? Pero sí, obviamente, tengo conocimiento de la serie, ¿no? Sí sabía que era Yivan, que la era en el Canal 5, pero de haberme pegado a la serie, no la vi completa. Leonardo en el taxi, qué buena entrevista y qué buen regalo, que les regaló una cuña, dice ella, que ha grabado. Mira, ¿en qué lo tenemos, ah? Soy Yivan, Torefixio, Konnichiwa, gracias, adiós. Ahí está, ¿ves? Muy conveniente. Habla como el chido Toguchi, ¿no? No, pero habla así cuando yo estoy huasca. Más o menos, por ahí va. Tres, cuatro palabras, May, y digo... ¿Cuántos Yivan se habrá metido? Oye, hablando de Audioplayer, quiero contarle a todos los que probablemente van a convertirse o van a ser futuros papás, o si ya lo son también. Si vas a ser papá, seguro tienes muchas dudas en la cabeza, desde qué se debe hacer con los antojos de tu pareja, o hasta cómo cambiar un pañal sin morir en el intento. Todas estas preguntas y más se van a responder en Papalab, el nuevo videopodcast de Audioplayer, diviértete y aprende de las experiencias de otros padres y los mejores consejos médicos en tu nuevo programa de paternidad favorito. A un nuevo estreno todos los jueves a las 7 de la noche por YouTube de Audioplayer, así que no te lo pierdas, ah. Mira, mi querido Eduardo Toguchi, el mensaje que acaba de llegar al WhatsApp de Radio Oxígena. A ver, eso es de Japón, creo, a ver, eh, ah, mira, mira, bueno, un saludo para mi primo. La Perico. La Perico, más conocido como la Yivan. Están de vacaciones, dice, esta semana, en qué parte de Japón, o todo Japón no lo sé. Y bueno, dice que están en qué parte de Japón está la Perico. En semana de vacaciones. ¿Tu primo dónde está? O sea, su primo no sabe ni dónde está. No, pero es que, no sé. Pero Japón, pues sí. Pero no sabes en qué parte de Japón está. No, en qué parte no está. Está en Nagoya, Kioto, Teokio, Okinawa, ¿dónde está? No, Okinawa definitivamente no está. No está en Okinawa. No, no, está en una parte de Japón, pero he hecho que saber dónde estarán. Un chico no sabe ambientación. En Japón, en Japón, está en Japón. ¿Por qué tengo que saber dónde está mi primo? Henry dice, muy buena entrevista, Chul. ¿Por qué es tu primo? Pero ¿por qué tengo que saber dónde está en Estados Unidos? En Japón, la madre. Hago taxi, qué buena entrevista, dice Henry. Qué bonito que les haya gustado esta pequeña conversa. Un poco para meter al actor de Yivan al terreno nuestro, dándole la bienvenida a Perú, ¿no? Y hay que ser sinceros, pocas veces nos pasa este tipo de cosas, ¿no? Sí. De tener actores que la gente los quiere mucho. Y también pedirles que comprendan un poco que no es muy sencillo cuando tienes a un entrevistado, a alguien con que conversas, que no está en tu propio idioma, que no habla tu idioma, y que ni siquiera es el inglés, que digamos es más universal, sino es japonés. Entonces vino el actor con una traductora que ahí más o menos trataba de llevarnos el ritmo de la conversación, lo que no hace una conversación tan fluida. Bastante literal, ¿no? Igual, gracias por apreciar este momento con el actor de Yivan. Mañana es viernes, mañana es día de juerga, mañana es fin de semana, mañana venimos con Chino y Adolfo en Traficio. En Nagoya, en Nagoya está Perico, Pedro. En Nagoya, en Nagoya, en Nagoya. Emprende, pregunta, pero hay que preguntar. Hoy yo sé dónde está mi primo. Mañana tenemos a un cantante. Ah, no, no, nos cancela. ¿A mañana no viene un cantante? Pregúntale al productor. El productor está... Ahora, ya que no está en Estudio 92, su afán ahora está para acá. Ya, se cambió radio. Máclalo, chotío, ahora está molestando tuya. Ahora está chambeando para tu lado. A ver, le preguntamos a nuestro productor, Gieto Franco, si mañana nos confirmaron al cantante o... Mañana viene un cantante, ¿no? O venía. No, no va a poder venir. Está un poco indispuesto. O ven, qué pena. Ha estado un poco indispuesto. Dice que no les gustan las radios ni la tele. Qué chévere. Ojalá nadie vaya a su concierto. No, ojalá que es chévere. Ojalá me lo pierdo de todas maneras. Ojalá las 200.000 personas vayan a un concierto de salsa. Gracias. Chau. Nosotros nos vamos hasta mañana en Traffic Show en Radio XIX. Chino no puede con su cuerpo. Oye, pero, oye, escucha, pues, el saludo. Soy Jivan, Traffic Show. Hola, Jivan. Konnichiwa. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Tick Tock. Fantasma sorprendido. Eduardo Toguchi. Eduardo Toguchi. No se asusten, chicas. ¿Qué pasa, Roselena? Tranquila, Dafne. No pierdas el tiempo, Dafne. Ahí no es, amiga. Date cuenta. Oye, Yetro. Instagram y Tick Tock. Y la temporada en su podcast, ¿ah? Ya temporada número 30.000. Oye, Yetro. José Ángeles FM, Instagram y Tick Tock. Y las redes oficiales de Radio Oxígeno. Pero también las redes de cada chico fantasmón. ¿Cómo te ubican? Rapidito, micrófono 4444S. Como Diego, el fantasma en Instagram. Roselena, redes sociales. Roselena BR, por favor. No, pues, pero con la otra voz, con la voz de... Ay, perdón. La voz. Por favor, síganme por Tick Tock con Roselena BR. Gracias. Dafne. Ay, yo quiero esa voz. Dafne no quiere dar sus redes sociales porque... Yetro, Yetro no quiere. Gracias, Nacen Oxígeno. Mañana, muy temprano, Carlos Galdós y Paco Sakiray. Los Rock and Shock. Seguidamente, el gran Alfredito Galvez, que estuvo con Líbido, oiga. Más allá de la música. ¿Sankocay? ¿Así se apellido? ¿Sankocay Galvez? Ah, no, no. Alfredito Galvez. No, Paco, Sankocay. Sakiray, Sakiray, Sakiray. 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 Gracias, Nacen Oxígeno. Sonido viral con Eny González. Y después, todos somos Traffic Show. Hasta mañana. Bonito jueves. Traffic Show por Radio Oxígeno.